Happy, 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 happy. Ven este buen fin a Ópticas Enfoque Óptico 2010, a realizarte tu examen de la vista, hecho por profesionales de la salud visual, que te dan más seguridad para la graduación de tus lentes. Ven a vivir la fiesta que tendremos, escucharás música en vivo de los 80s y 90s, en Galeana 305 Local 5, en el Centro de Cárdenas. Ahorra con las grandes promociones y descuentos que Ópticas Enfoque Óptico 2010 tienes preparados para que te mires muy bien este buen fin. Contamos con modelos en lentes de las mejores marcas, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Ven este buen fin, tendremos muchas sorpresas para ti y tu familia. Síguenos en Facebook como Ópticas Enfoque Óptico 2010 o visítanos en Galeana 305 Local 5, en el Centro de Cárdenas. Ópticas Enfoque Óptico 2010, moda y tecnología para tus ojos.